En estudio por la Asamblea Legislativa se encuentra el Proyecto de Ley de Especialidades de las Profesiones Médicas que busca conformar una entidad regulatoria que pueda constatar que un médico está apto para realizar un procedimiento, reduciendo las malas praxis. Sumamente atinado lo que está planteando la Asamblea Legislativa es el tema básicamente regular la práctica de la salud y ojo, eso no solo va para las especialidades de medicina sino que también para otro tipo de especialidades relacionadas a todas las carreras sanitarias específicamente podemos hablar en el tema de enfermería, no es la misma enfermera la que se desenvuelve en los espacios quirúrgicos que la que se desenvuelve en los espacios de hemodiálisis que la que se desenvuelve en los espacios hospitalarios. La ley abarcaría tanto médicos, especialistas, subespecialistas y enfermería. Además, el tema educativo enfocado en la salud. Tanto del ámbito público como del ámbito privado yo creo que es muy importante y es simplemente el poder llegar al estándar internacional en el tema del funcionamiento del sistema de salud y la aplicación de las especialidades y subespecialidades. Hay que tener presente, actualmente la población no puede tener la garantía de que el médico especialista realmente es el especialista que dice ser. ¿Por qué? Porque no hay una facilidad de poder identificar a través de la regulación escrita por el Consejo Superior de Salud. En el país hay más de 20 mil profesionales dedicados a la atención de pacientes en toda la red de salud. Para Noticiero Hechos, Moisés Bonilla.